Muy buenas a todos, y si, así es, por fin estamos en los compases finales de esta guerra. Ya solo queda derrocar al rey Garon. Y además me siento realmente bien conmigo mismo después de habernos deshecho de esos dos miserables, de Hans y Yago. Hemos vengado a Gunther y también a Flora. Pero no es momento para que me ponga sentimental. ¡Aun no! Primero, hay que acabar con esta guerra. ¡Aun no! ¡Primero hay que acabar con esta guerra! ¡Aun no! Sabía que esto sería inevitable, pero... Pese a todo tenía, no sé, tenía un ápice de esperanza. Pensaba que podríamos... ...evitar esta batalla. Capítulo 26. Sander. El grupo derrota a Yago gracias a la ayuda de Leo. Cerca del Salón del Trono, se enfrentan al enemigo más poderoso al que se han tenido que enfrentar hasta ahora. Capítulo 26. Sander. Escucha. Milord. Lo que voy a hacer... Lo que voy a hacer... ...es que tengo que hacer... ...es que tengo... ...el lado de él. Claro. ¡Vamos! ¡No me esperaba menos de un líder tan digno como él! ¡Tengo que descubrirlo para encontrar más preguntas y reuniones con sus rebeldes! ¡Suscríbete al canal! ¡Ten que subir de nuevo! ¡Bienvenido para todas las bases de los que estuvimos en pasar! ¡Suscríbete al canal y activa noticia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Cómo?! ¡Suscríbete al canal! ...¿Por qué? No me gustas. No me gustas. ¿Por qué? No me gustas. ...¿Por qué? ¡Pero! ¡Escucho! ¡No te muevas! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno... ¡Suscríbete! 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 ¡Qué despejable! ¿Huh? ¿Por qué está él? Bueno... Big Brother... Estás aquí. Por último. ¡Ah! Ahora, de una vez y por último. ¡Tú! Escucha. No. 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 ¡Para! ¿Qué? ¿Qué? Oh! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Y ya tenemos que ver este caso. De acuerdo. No. No. ¡Eso no es cierto! No. Ese es elniperador. ¡Se acuerda! ¡Pero, pero...Pero...Pero...Pero...Pero...Pero...Pero... No te preocupes por ti. Ahora... ¡Pero! 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 ¡No te muevas! ¡Pero! 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 ¡No te lo entiendes! ¡No se entienden! ¡No lo entienden! ¡Ahora es mi oportunidad! ¿Y te nace? ¡Listos bien! ¡Eso hacemos! ¡Listos, empezamos! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡No! 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 La justicia es una ilusión. ¡No! ¡No! De eso te lo decimos nosotros. No te has dado cuenta de lo que es Garón... ¡Sander! ¿How's it supposed to be the U? Pues... No... De donde estás. Quiero que no te vayas por eso... Muy bien, vas a morir por la lucha contra tu causa. Voy a defender mi tierra de casa. Lay it down for me. Noor needs more from you. Not just your strength. What we need is caring. And a warm hand. And tears. That's the way. Try to be at peace. Oh, no. ¿Que se los iba a pasar? No, no. Dar a favor. ¿De acuerdo? ¿Que se me ha ayudado? ¿Pero no lo puedes decir? ¡No, no, Sander, no puedes decirlo! ¡Pero no lo puedes decir! ¡Eso esible! ¿No es de nuevo? ¡Eso es de nuevo que se puede olvidar! ¡Eso es de nuevo que estoy contando! ¡Mira, mira! ¡Mirlo! ¡No puede ser! ¡Lleva tu hermana! ¡Prepárate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Ya vale! ¡No, no, no! ¡Ya vale! ¡Ross! ¿¡¿Qué?! ¿Tú que crees? ¡Ha venido a ayudarte! ¡Sander, no, no dejes que esto termine así! ¡Ah! 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 ¡Rioma! ¡Te voy a proteger! ¡Qué preocupante! ¿Que? ¡Lle a quemar! ¡Espira el asunto! ¡Aaah! ¿Que? 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 ¡Que? ¿Este es? No quiero empezar a llorar. Voy... Dejo a mantenerme en la distancia, en silencio. Tu novia... ...No, tu... ...Bueno, el camino... ¡Suscríbete al canal! 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 Ok. Let's do this. Got your back. I have faith in you. You deserve worse. I will not lose. Ready to go. Pay attention. Watch it. Let's do this. Let's go. 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 ¡Suscríbete! 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 Oh, that's it! Good. What? I'll help you. I hate to do this. Come on, let's go! You need a hand? Yes. I'll make this quick. That was a good fight. Glad to help. Please, accept my help. You deserve worse! Not bad. What? What? This battle is mine. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Pero iba a hacer eso para ti. Bien. Vamos, vamos. ¡Como esperabas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo puedo ser tan... ...segurado? ¡Suscríbete! 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 ¡Caramba! ¡No hay problema de todo! ¡Vamos! ...Suscríbete! ...Mierda que antes. ¿Por qué? ¡Gracias! ¿Por qué? ¿Por qué he terminado esto así? No. ¿Por qué? ¿Puedes elegir algo? ¿Puedes elegir algo? No. Eso no es cierto. ¡Tú también podías elegir! ¿Puedes elegir algo? ¿Puedes elegir algo? ¡Puedo elegir algo! ¡No hay tiempo para llorar! ¿Puedes elegir algo? ¿Puedes elegir algo? ¡Ugah! ¡No! ¿Puedes elegir algo? ¿Puedes elegir algo? Tengo que ir a ser. ¡Es increíble que no te vio! ¿Vas a ser. ¿Que te haces? ¡Sí, el abono! ¡Ay, Sander! Lo que vayamos... No me permite... No lo permito. I believe in you ¿Qué? ¡Estoy... ¡pantando por ti! ¿Qué? 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 Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias.